Cuando el cable es una limitante, pues por qué no lo haces inalámbrico. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les comentaré algo de la marca Soundtrack. Se trata de un jueguito de accesorios cuyo modelo es el CSC2, accesorios de transmisor y receptor inalámbricos. Hay veces que las cosas, como dijera la ley de Morphe, cuando van bien se ponen mal y cuando las cosas van mal se ponen peor. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando tú vas a tocar en algún evento o hacer un discurso o hacer una presentación, te topas con que, ups, ¿dónde está el cable del micrófono? No sé, aquí lo traía, pero ya no lo traigo. Una, dos, que sí lo traigo, pero no alcanza a llegar hacia la mezcladora o el altavoz amplificado. Y tres, en el peor de los casos, que sí lo traes, lo conectas y solo escuchas un zumbido. Está dañado el cable. Es por eso que te quiero recomendar en este caso este accesorio que te va a solucionar alguna de esas bronquillas que puedas tener y pues las resuelvas entonces favorablemente hacia ti. Vamos a darle un acercamiento y para ello entonces hagamos una toma por arriba en donde vamos a ver una clásica mezcladora amplificada y los accesorios. ¿En qué consisten? Vamos a ver, este por ejemplo es el transmisor y este otro es el receptor. Muy bien, como vemos aquí en la parte trasera está la antena de transmisión y de recepción y vemos de que el tipo de conectividad es XLR. Aquí vemos un hembra y aquí un macho, pero adicional a ello hay dos accesorios que se incluyen, que en este caso es un conector hembra y un macho de XLR. Y la terminación es de plug de un cuarto como ustedes ven, no balanceada. Bueno, ¿qué vamos entonces a hacer con este accesorio? Supongamos que tienes un poderoso micrófono alámbrico como este. Ah, pues muy bien. Vemos que la salida es XLR y lo único que vamos a hacer es enchufarlo de esta manera. Listo. Tan, tan. ¿Y qué vamos a hacer del otro lado? Ah, pues esto lo podemos entonces, el receptor o conectar directamente a uno de mis canales, si tengo XLR disponibles o si no, en su defecto le podemos poner entonces el accesorio, boom, ahí está, y entonces insertamos. Listo. Ya está. De esa forma entonces te puedes librar de esas bronquitas en donde te mencionaba esos tres escenarios que pueden sucederte en un momento dado. Ok. Hagamos un alejamiento y hablemos de las aplicaciones. Si eres un músico y pues estás asistiendo en diferentes eventos, como en estas fechas que puedan ser eventos corporativos, en salones de usos múltiples, múltiples, perdón, o en escenarios que pues, híjole, los cables que traigo no me alcanzan o se me olvidaron o tengo que hacer una presentación también de tipo oral, pues esto te puede entonces salvar el evento afortunadamente. ¿Qué otra posibilidad? También se pueden insertar, por ejemplo, este tipo de accesorios si estás utilizando tal vez un amplificadorcito de guitarra y entonces quieras entonces colgar el micrófono y entonces hacerlo inalámbrico de esa manera. Hay muchas posibilidades en donde tú vas a ver que estos accesorios son convenientes dependiendo de la situación a la que te vayas a topar en un momento dado. Ok. Bueno, hablemos acerca de sus especificaciones. Este sistemita funciona en la banda de UHF y para su sincronía, de hecho, se puede nada más únicamente oprimir estos botones para que puedas seleccionar entonces la frecuencia y el canal correspondiente. Este tipo de accesorio tiene la capacidad para manejar hasta 20 canales diferentes. Otra característica, bueno, van a decir, ¿y cómo lo alimento? Esto viene con un par de cables de USB-C a USB-A para que los puedas recargar. Trae una pila recargable para que entonces puedas utilizarlo máximo hasta 6 horas. Pues eso es bastante, o sea, para hacer un evento. ¿Qué otra situación tiene? El alcance que tiene es de 28 metros a línea de vista. Es decir, que yo esté utilizando entonces el accesorio y lo enchufe y además tenga la posibilidad de ver la mezcladora todavía de un punto a otro. Si hay en este caso ciertos obstáculos, como pueden ser muros, paredes, cristales y demás, esta situación se va a reducir drásticamente. Así que ten en cuenta eso a la hora de que hagas, en este caso, tus pruebas de Soundcheck para verificar que tengas el alcance y no tengas caídas de la señal. Muy bien, pues como ven, esto te va a solucionar y yo diría muchas veces situaciones anómalas y atípicas en donde no alcanza el cable, está dañado o de plano se te olvidó. Por supuesto, este tipo de accesorios lo puedes conectar a altavoces amplificados para que entonces de ahí, ¡pum! ¡Listo! Rápidamente entonces puedes hacer tu transmisión, aunque tengas micrófonos alámbricos para ello. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte ya sea de manera presencial o virtual y poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca Soundtrack. Asimismo, si le das clic en mostrar más a este video, podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Este y otros productos más, mezcladoras, micrófonos y accesorios de la marca Soundtrack, los tenemos disponibles para que te los lleves de una vez y por todas. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog. Si le das clic a la campanita, podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Asimismo, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México en YouTube, podrás revisar videos por marca, producto y conceptos AB. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!